Inicia un nuevo día, otra oportunidad de encontrar la felicidad en cada momento y en cada lugar. Contra tu mejor vestido, habla a la que amas, disfruta lo que haces atendiendo papi ti. Buenas, buenas, empieza un nuevo día, buenas, buenas, ven y bailes con nosotros, desde la tía, ahora, en Viva la Vida, yeah, en Viva la Vida.